Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidas nuevamente a Laura Enrique del Moral de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México para esta segunda sesión de este ciclo de conferencias, de este encuentro binacional titulado Dos Milenios de Arquitectura, Rumanía y México. Ayer inauguramos este ciclo de conferencias con la intervención de la doctora Beatriz Gabriela Jogger y su ponencia introducción a la arquitectura romana antigua y medieval y tuvimos la conferencia del doctor Alejandro Villalobos sobre arquitectura mesoamericana con esta idea de ir hablando de periodos históricos similares y supongo que ellos no se lograron encontrar muchas relaciones pero supongo que a partir de hoy y particularmente mañana y pasado mañana tendremos ya mucha más material de donde encontrar relaciones entre uno y otro país. De la presentación de ayer del representante de la Embajada de Rumanía en México y de Beatriz Jogger, pues eso, hablamos de esta característica de Rumanía como el país latino más oriental de Europa, está en Europa del Este y que además es un país ortodoxo, el único país latino ortodoxo, digamos. Y eso desde luego marca su arquitectura sobre todo a partir de lo que veremos hoy. Hoy le toca el turno a Elena Codina Dushoui, 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 ya voy aprendiendo mi rumano, ya voy perfeccionando mi rumano, con el tema arquitectura rumana desde la influencia bizantina hasta el siglo XIX. Y por parte de la facultad de arquitectura participará nuestro querido profesor, que gusto tenerlo, como siempre, que gusto tener a Gerardo Guizar, al doctor Gerardo Guizar por aquí con el tema de arquitectura del periodo virreinal y como moderador el arquitecto Mauricio Trapaga de Fin, a quien le dejaremos la palabra, le voy a pasar el micrófono brevemente a la maestra Isaura González, secretaria académica de la facultad. Y bueno, invitarlas, invitarlos a las sesiones de mañana y de pasado mañana. Mañana nuevamente con Elena Codina Dushoui, 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 con arquitectura rumana en el siglo XIX, influencias francesas, eclecticismo, estilo neorumano, arnubo. Y por la facultad de arquitectura, la doctora Alejandra Contreras Padilla con el tema arquitectura del México independiente siglo XIX. Y el jueves, que sería el día que clausuraremos después de la sesión, este encuentro binacional, participará nuevamente Beatrice Yoger con el tema arquitectura rumana del siglo XX, modernidad y posguerra. Y por la facultad, la doctora Cristina Bacaro con arquitectura mexicana del siglo XX. Isaura, ¿qué pasa? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la hora de Eucar Moral. Bueno, ahorita comentaba el doctor, después de que empezamos con el tema de Bizancio, ¿no? Y pues quiero decir que el domingo tuvimos una visita en la casa de Luis Barragán y de pronto ahí en una esquinita descubrieron las colegas en unos cuadritos bizantinos por ahí, le dijeron caramba, ¿y esto cómo llegó aquí? ¿no? ¿Qué vio Barragán en estos cuadros, en estas imágenes? ¿no? Y bueno, no sé, ahí empezamos a lucubrar qué pasa con estos cuadros dorados de Geriz y qué pasa con estos cuadritos que vimos por ahí. En fin, ¿no? Sí, me acuerdo que justamente Elena preguntó, ¿y esto qué hace aquí? ¿cómo llegó? Pues estos eran majusos, según nos comentó el director de Casa Barragán. Pero bueno, al final del día, toda esta mezcla de culturas que hay en Rumanía es muy impresionante. Ayer nos comentaba también Beatriz y el representante de la embajada. Pues es un país que todo el mundo lo quería conquistar, ¿no? De un lado y de otro. Por un lado estaban los rusos, por otro lado los otomanos, por otro lado el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, pues tienen una historia muy interesante, muy de guerra en ciertas épocas. ¿Sí? Yo digo, ayer nos presentó Beatriz estos monasterios e iglesias maravillosas que hay en el norte. Yo decía, son hermosas las pinturas, yo es puro decapitado y puro ahorcado. Pero bueno, esto nos habla de un momento histórico, ¿no? Entonces también es parte de lo que aquí queremos aprender qué pasaba en ese momento histórico en lo que hoy es Rumanía, qué pasaba en ese momento histórico en, pues, México, ¿no? Que ya hablaremos del México virreinal, ¿sí? De la nueva España, todavía no México. Y entonces pues también ir conectando y viendo estos vasos comunicantes que luego nos parecen que son naciones muy lejanas y de pronto no, pues de pronto encontramos estas influencias pues como esta que apareció en esta visita y que a lo mejor nosotros habíamos ido antes y no nos habíamos fijado, ¿no? En Casa Barragán. Y de pronto llegan las miradas de ellas y descubren ahí en una esquinita pues que Luis Barragán ya de ahí detonó una plática que le encantaba la música de los compositores rusos. Y bueno, era un amante de toda esta cultura, ¿no? Entonces, pues vean cómo se van tejiendo esos vasos comunicantes, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría ya para darle la palabra a nuestro moderador del día de hoy, al arquitecto Mauricio Trapaga de Fin, a quien también desde luego es un apreciado profesor de esta patrota. Bienvenido, Mauricio. Gracias, maestra. Gracias, señor director. Me toca el honor de acompañar y presentar esta mesa. Sí, me gustaría hacer una breve acotación, sobre todo por el periodo que van a platicar, en donde la región que actualmente conocemos como Rumania va también a significar el confín del mundo cristiano. Poco estudiamos la importancia que tuvo en su momento para el mundo hispánico la batalla de Lepanto y no podemos entender el mundo cristiano sin precisamente el siglo XVI y esta pugna entre el Islam y el cristianismo. No podríamos terminar de entender nuestro propio virreinato ni cómo fuimos tejidos como sociedad poliética y policultural sin entender cómo el mundo hispánico toma una coherencia a partir también del trabajo que se hace en estos bordes fundamentales como es la región de Rumania y estas regiones que van a estar avecindando el Imperio Otomano. Entonces, lo que viene a compartirnos la doctora Elena Corina de Ushoyo es fundamental también para que podamos encontrar coherencia en el mundo de la cristiandad durante los fundamentales siglos XVI, XVII y XVIII en que se gesta también nuestra identidad nacional. Me permito entonces dar paso a la plática de la doctora Elena Corina de Ushoyo, leyendo su semblanza. Es arquitecta, graduada en el año 2000 en la Universidad de Arquitectura y Urbanismo de Bocarest y también es profesora en la misma Universidad de Rumania. También realizó estancias de estudio en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, hizo un máster de restauración de monumentos en el año 2001 y en la Universidad Internacional de Venecia, donde hace el doctorado de Excelenza, Historia de la Chita de la Arquitectura y del Restauro en 2004. Sus principales campos de investigación son rehabilitación y conversión de edificios, libros publicados, la dinámica del espacio sagrado, la influencia de la función, tres cervecerías y su destino, editadas por John Mingu en el año 2009. Arquitectura vernácula y ecológica, organizador de dos ediciones de talleres de hispanorumanos sobre arquitectura vernácula entre el año 2006 y 2018. Diseño y biónica, es autora del libro Architecture Inspired by Nature, Experimenting Bionics, editado en 2023 por Springer Nature. Recibió varias becas de investigación y publicó alrededor de 100 artículos científicos y 8 libros en autoría y coautoría en los campos de investigación mencionados. Destaca la actividad como profesor visitante en España, Italia, Grecia, República Checa, Liechtenstein, Argentina, etc. Ha sido acreedora a varios premios y nominaciones nacionales en investigación arquitectónica y diseño arquitectónico. Es titular de un estudio de arquitectura en su propia práctica profesional desde el año de 2003 y nos dejo sin mayor introducción con la doctora Elena Corina Ushoujo. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias profesor Mauricio por esta calorosa introducción. Muchas gracias a la Universidad UNAM por recibirnos aquí, por el interés fantástico que ustedes muestran por nuestra cultura, por el hecho de haberse acercado tanto a nuestra situación geográfica como a nuestra situación histórica y cultural. Se han dicho aquí cosas estupendas sobre Rumanía y cosas muy precisas. Es verdad. Rumanía es el único país ortodoxo de la latinidad y es el único país latino de su área geográfica. Esto le da su unicidad. Aparte, Rumanía es un país que ha resistido históricamente a unos 500 años de presión del Islam, porque tuvimos al lado el Imperio Otomano, tuvimos al lado Turquía, en una época en la cual Bizancio, la capital del Imperio Romano del Este, Constantinopla, había caído ya en 1453. Hemos conseguido resistir a nuestra manera, haciendo nuestras guerrillas, haciendo nuestra unidad, unidad que ha sido dada por el idioma rumano. Rumanía es un territorio que no tiene dialectos, se habla el mismo idioma, este idioma nos ha unido, ha contribuido a la creación de la Rumanía moderna, de lo que es hoy la Rumanía y también ha contribuido a la fe. Vamos a cerrar, recordarles, vamos a tener a lo largo de estos tres días charlas con autores del Fondo de Cultura y que muchos de ellos son universitarios. El día de hoy tenemos al Matabartra, mañana, a Pierro y el jueves a Cel Cabrera y a Nadia López. Vamos a tener invitado a hacer también actividades culturales. Hoy, el pianista y el jueves a Cel Cabrera 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 y el jueves a Cel Cabrera. Una cantante de pop rock, el jueves a Cel Cabrera y el jueves a Cel Cabrera. Entonces, vamos a tener la idea de dónde la he dejado. Hay que pensar que después de la caída de Constantinoplo en 1453, un momento que fue trágico para el mundo cristiano y para la cultura europea en general, hemos conseguido resistir en esta cultura gracias, como decía, al idioma, un idioma de origen latino pero con muchas influencias del alrededor, un idioma basado también en una cultura milenaria que sí se puede comparar con la cultura maya y azteca, que es la cultura de Dacia, Dacia, la última provincia que conquistó Trajano, que era de origen español, o sea que Trajano había nacido en el territorio de la presente España, de Andalucía, así que nada es casual. Y también hemos conseguido guardar nuestra identidad gracias a la religión ortodoxa, a la fe ortodoxa. Y quiero contaros algo, por aquí voy a empezar mi charla, sobre lo importante que es esta conexión simbólica de nuestro espacio rumano con cierta manera de entender la religión, con cierta manera de entender Dios y que nos hace remontar a los inicios de la cristiandad, a los primeros siglos de la cristiandad. La arquitectura rumana se basa en dos cosas, básicamente, en la influencia bizantina y en la influencia vernácula, la influencia local. Son influencias que se mezclan, que se combinan de una forma única. Aquí he elegido dos ejemplos. El de la izquierda lo iremos viendo en detalle. El de la derecha ha sido presentado ayer, son iglesias de madera construidas en el norte de Rumanía, en la zona de Maramores. El fondo de arquitectura rumana sale un poco de la mezcla de estas dos tendencias. Que he intentado explicar en estas expresiones, que son muy conocidas. El historiador Nicolai e Iorga llamó a Rumanía un bizantz après bizantz, un bizantz tras bizantz. Y es verdad que la cultura bizantina logró sobrevivir, en pequeño, claro, en el territorio rumano. Y otra cita que a mí me gusta mucho es la de Giorgia Matejka Taposino, que dice que el mejor arquitecto rumano es el campesino rumano. O sea que el Pritzker de Rumanía tendría que ir al campesino rumano. Y pensamos también poder demostraros por qué. Esto es una mapa del imperio bizantino en los tiempos del emperador Justiniano, el creador de la Catedral Santa Sofía, el símbolo absoluto de la cultura bizantina. Rumanía está fuera de este territorio. La mayor parte de Rumanía está por esta zona. Solo la zona de Rumanía que se avicina al Mar Negro hacía propiamente dicho parte del imperio bizantino. El resto era un territorio libre. O sea, siempre evolucionó a su manera, pero con las influencias y la cultura que estuve mencionando. Lo que hay que entender de esta manera digamos bizantina de entender y hacer las cosas y construir es la sacralidad del acto de construcción. Es un acto cuya responsabilidad no va tanto al arquitecto, al maestro, al creador de la obra, sino va al que encarga la obra. Este tiene la componente simbólica de relacionarse con Dios y construir algo por naturaleza es un acto sagrado. Aquí tenemos dos imágenes. La de la izquierda nos muestra el emperador Justiniano frente a la obra de Santa Sofía y ya vemos como el obrero es pequeño. Es pequeño no por no tener importancia, sino porque Justiniano reencarna, representa digamos la relación con Dios. Se encarga de la responsabilidad del acto. Y una imagen muy parecida relacionada con la creación de la iglesia Punto Nicolás, San Nicolás de Curta de Arges, donde vemos el príncipe o el emperador encargando la obra a los maestros. Hay una leyenda también muy interesante relacionada a la creación de esta iglesia, que iré con a los maestros. Para entender el espacio y la cultura romano, conviene entender ciertos conceptos relacionados al espacio sagrado. Seguro que los profesores aquí presentes han oído hablar de Mircea Eliade, supongo, que es el creador de la disciplina, de la ciencia, de la historia de las religiones. Por mí él es la referencia en explicar el espacio sagrado, en explicar por qué un espacio tiene cierta conexión con el cielo, cierta conexión, como dice él, con un meridiano celeste. Y a partir de ahora viene la creación, viene la construcción de ciudades, viene la construcción de arquitecturas y todo lo demás. Este espacio sagrado tiene que ver con ciertas nociones que son muy importantes, como la del centro del mundo, y dice Eliade que el centro del mundo está en tu casa, o sea, para cualquier persona el centro del mundo está en su casa. El eje del mundo, la universalis columna, por llamarlo así en latín. El templo, habéis visto ayer en la presentación del profesor Vilma Lobos, que el primer templo era una casa, una casa un poquito más levantada del nivel de la tierra, nada más. El historiador alemán, Hermann User, también descubre que hay una relación entre la palabra templo y la palabra tempus, o sea que el templo es una encarnación del tiempo. Con estas referencias ya empezamos a estar muy cerca culturalmente, y las distancias geográficas cuentan bien poco. Dice Eliade también que el espacio sagrado tiene límites precisos, tiene centralidad, tiene concentración y es un espacio perfectamente estructurado, en comparación con el espacio caótico, el espacio profano, que llaman. Y otra cosa muy importante, que puntúa Eliade, es que para construir hay una condición necesaria, absolutamente necesaria, que es el sacrificio. Y todos los que somos aquí, que somos arquitectos, que nos hemos acercado al dominio artístico, sabemos que el sacrificio es necesario para construir. Esto se encarna en la cultura popular rumana, les voy a contar cómo, y también en la cultura de muchos países, o sea, hasta dice Eliade, hasta haber descubierto pruebas de que este sacrificio se hacía de verdad, lo que da un poco de temor, pero bueno, es otra discusión. No de Rumanía se hacía, de verdad, lo decía, que se han encontrado esqueletos en murallas góticas, bueno, es nuestra otra discusión. Construir un templo o una ciudad equivale a la reiteración de la construcción del universo, comenzando con un centro, los cuatro horizontes, y que se proyectan en las cuatro direcciones cardinales. Pues esto es cualquier gesto de construcción, en cualquier lugar del mundo. Y tiene que ver con el eje del mundo. Tiene que ver con la sacralidad. Otra observación de Eliade que me parece muy importante es esta. La casa del hombre arcaico no era una máquina de vivir. ¿Sabéis quién llamó a la casa una máquina de vivir, no? Los alumnos. Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier vino con esta teoría de la técnica aplicada a la vivienda, pues todo lo contrario. La casa no es una máquina de vivir, sino todo lo que diseñaba el hombre arcaico era un punto de intersección entre distintos niveles cósmicos. refugiándose en una casa, el hombre arcaico no se aislaba del cosmos, sino venía a vivir en el absoluto centro del mundo. Y ahora, ¿cómo se encarna, digamos, cómo se representan estas ideas, estos conceptos? Pues tenemos pruebas. Tenemos este monasterio que está en Curta de Arges. Curta de Arges, como habéis visto ayer, es una de las capitales más antiguas de Valakia, de la zona del sur de Román. Este monasterio muy bonito que veis ahí, ha estado creado, tiene una leyenda específica, que es la leyenda de Manole. Manole ha sido el artesano que ha construido este monasterio. La leyenda es muy triste y dice que para que las murallas aguanten, Manole ha tenido que meter en la muralla a su propia mujer. O sea, es una cosa simbólica. Por supuesto, si un arqueólogo va a buscar, no va a encontrar esqueletos. Pero es una leyenda simbólica. Y es muy interesante, cuando estaba estudiando en Venecia, tenía compañeros desde Albania, desde Serbia, o sea, de la zona, digamos, del Adriático, que me decían que tienen la misma leyenda relacionada con varios monumentos de su país. No necesariamente religiosos. O sea, aquí tenemos el sacrificio. Este edificio encarna el mito del sacrificio para tener que construir. Por otro lado, del punto de vista técnico, digamos, profesional, por desgracia, esta restauración, aunque está muy bonita, es muy cosmetizada. Y lo iré comentando en su momento. En comparación con esta otra, que es mucho más auténtica, como veis, es una iglesia del siglo XIII-XIV, de factura bizantina, o sea, tiene una forma muy bizantina, la cruz griega que está inscrita, y que ha sido restaurada por el arquitecto Stefan Balsch, mucho más cerca de su forma original. Y es la iglesia con la cual se relacionaba esta imagen de aquí. La de contacto con el mundo bizantino, digamos. Ahora, como punto de partida de mi presentación de hoy, yo me he elegido el renacimiento. También había que fijar un borde con Beatriz. Estuvimos hablando donde dice, ¿tú de dónde empiezas y es donde me paro? Digo, bueno, pues el renacimiento. Pero, ¿qué es el renacimiento, Juaní? Porque no está tan claro. No está tan claro. Dicen las malas lenguas que incluso en Italia, el renacimiento empezó con los artistas bizantinos que se habían escapado de Constantino. Que puede ser una relación, no sé, no soy historiadora, no me he estudiado, tiene cierta lógica, no sé. Pero, de todas formas, en Italia, que es la cuña del renacimiento, las cosas están mucho más claras. Romanía, primero que se ha desarrollado, como habéis visto en la charla de ayer, se ha desarrollado en tres regiones distintas, con culturas distintas, con influencias distintas. Por ejemplo, Transifania ha estado mucho más cerca de la cultura alemana, de la cultura austriaca. Moldavia también ha estado bastante cerca del gótico, de la cultura polaca, del norte. Valacia ha estado más pegada al sur. Entonces, se han desarrollado estas tres regiones, aunque no sean grandes, se han desarrollado por su cuenta. Aparte de esto hay que tener en cuenta que la civilización romana era, por naturaleza, una civilización de la tierra. Una civilización feudal, hasta cierto punto, pero también que promovía y gozaba de las haciendas de los campesinos libres que vivían de su tierra, que trabajaban en su tierra y tal. A esta gente le costó urbanizarse, le costó la ciudad por el sentido civilizado que entendemos ahora. Aparte, no parece que les caían muy bien los colonistas romanos en sus inicios y querían guardar su modo de vida ancestral. Y esto tardó siglos. Por esto, las ciudades rumanas tampoco son tan antiguas, tienen asentamientos tan antiguos. La mayoría no todos. Así que, propiamente dicho, podemos hablar de un renacimiento solo a partir de los siglos XVI y XVII, del siglo XVII. Y vemos aquí algunas ideas que vienen de un historiador conocido de Rumanía, Ovidu Drumba, que nos dice que el retraso, cierto retraso cultural, viene con la aparición tal de las ciudades, con la persistencia de algunas estructuras feudales, con el entorno cultural bizantino y ya veremos cómo influye esto urbanísticamente también. Y en todo este contexto, como dije, Transilvania tuvo una posición diferente porque estaba organizada en torno al catolicismo, en torno a otra religión, que no era mayoritaria, pero era de las clases privilegiadas que estaban construyendo y que estaban decidiendo, digamos. Por eso, las ciudades ahí son mucho más antiguas. Las referencias están mucho más cerca de las ciudades alemanas, checas del norte de Europa y tal. Y también dice Ovidu Drumba que el mundo italiano influyó con la gente que vino de las cortes católicas. Ya veréis sobre todo en la presentación de mañana como muchos arquitectos extranjeros de varios países y desde hace muchos siglos han venido a construir a Rumanía y han hecho cosas maravillosas. Lo que tiene Transilvania también muy interesante es una mezcla de cultura fantástica, pero de unas poblaciones locales. Por ejemplo, los Sajones, una población de origen alemana que estaba ahí sentada desde el siglo XI, que se quedó ahí y que dejó un patrimonio impresionante. El patrimonio del cual estábamos hablando con el profesor antes y que es una provocación para cualquier arquitecto. Bueno, habiendo dicho esto como contexto general, ahora voy a mostrar unas tipologías específicas. Esta es la casa nobiliaria, digamos, del sur de Rumanía. Se llama Kula. Es una tipología que se llama Kula. Viene de la palabra turca Kule, que significa torre. Entonces, es una casa defensiva. Es una casa que por naturaleza tiene incluida el sistema defensivo. Hay que pensar que es una zona en la cual el tanubio estaba cerca y los turcos podrían aparecer en cualquier momento. De hecho, fue como resistimos a los turcos. Cuando venían que eran toda nuestra historia de batallas con los turcos, que eran diez veces más que nosotros. Nosotros nos excavábamos a los bosques, quemábamos los campos, venerábamos las fuentes de agua, les atirábamos a unos sitios que ellos nos conocían. O sea, era una guerrilla total. Y en este contexto hay que entender esta tipología de casa. Aquí vemos un pequeño mapa de varias Kulas de la región de Oltenia, que está en el suroeste de Valagia, de Rumanía. Y he elegido allá abajo el proyecto de una que, por desgracia, está desaparecida, para rendirle homenaje a este tipo de arquitectura, que es vernácula, es muy compleja, muy interesante. Por supuesto, utilizando los materiales del lugar y juntando varias funciones. Aparte de vivienda, pues, función defensiva, almacenamiento, pequeño taller, digamos, de la casa. Todo es una realidad en sí, este módulo de vivienda. Se encuentran Kulas, no solamente en Rumanía, sino por toda la zona de los Balcanes. Se encuentran en Serbia, se encuentran en Albania, en Bulgaria. Y esto hace, digamos, el sabor de esta región, que está denominada como teniendo una cultura balcánica. Siempre tenemos esta discusión que es balcánico. ¿Y por qué decimos que somos balcánicos? Porque los Balcanes no están en Rumanía, los Balcanes están en Bulgaria. O sea, geográficamente no están en Rumanía. Pero ser balcánico es un modo de ser, es un modo de vida, es una cultura, y esta Kula forma parte de esta cultura de los Balcanes. La Kula con los siglos va evolucionando. Como ya no hay tanta necesidad de función defensiva, esta tipología se puede abrir, se puede abrir al mundo, puede tener otro tipo, otro tipo de relación con el paisaje, puede gozar de estos porches fantásticos, que son uno de los elementos más valiosos de la arquitectura tradicional romana. y vemos dos ejemplos de casas, las dos de Balakia, una es famosa la Kula Cartiano de Gorge, ya se ve, se nota como la planta de arriba se ha abierto mucho más, como prácticamente esta casa tiene una relación especial con el entorno, y una casa parecida, más baja, no tenía nada que ver con la función defensiva, sino con el comercio, con la pequeña producción que está en el mismo bucares. De esto evoluciona una tipología más compleja, de factura oriental también, que son las posadas. En español diríamos posadas, en humano, este tipo de tipología lo llamamos Han, os digo las palabras en humano porque son bastante específicas también. En italiano sería fondaco, probablemente os suena esta denominación de fondaco. La posada del Han era una especie de hotel, digamos, con restaurante, con almaceles para comer, para albergarse que se dirigía a los mercaderos, a los que querían ahí, necesitaban ahí protección para sus mercancías. Y por esto tenían estos patios, estas cortes interiores tan desarrolladas, porque ahí tenían que entrar con caballos, con carros, con todo lo que ellos traían. De hecho, como habéis oído, Rumania siendo un país de frontera, todas las rutas comerciales pasaban por ahí. Y entonces esta tipología arquitectural era muy específica, sobre todo para Malakia, para la zona del sur de Rumania. La posada que se ve en esta foto, Han Uri Manuk, que seguro que los profesores que han estado en Rumania se lo recuerdan porque es muy cerca, está en el centro de Bucárez, es una referencia arquitectónica y urbanística para el casco antiguo de Bucárez. Y aquí vemos una imagen actual de cómo se ha restaurado este edificio, un levantamiento, vemos también un pequeño mapa donde se ve que la posada está cerca de una iglesia, que es la iglesia más antigua del centro de Bucárez. Y también os he querido enseñar unas fotos más antiguas, desde antes del proceso de restauración, para que como especialistas podáis valorar un poco las transformaciones por las cuales ha pasado este edificio. Otra posada famosa, otro Han conocido del centro de Bucárez, se llama Hanul Kuttei, sería la posada con tilas, tilas, ¿no? El árbol, ¿no? Que tal la flor que se utiliza para la infusión. Tiene mucho ambiente, como veis. Ahora está transformado en una calle comercial, en un centro comercial para artistas de productos de pintura y este tipo de productos. Está en la calle Lipskay, que es una calle, es la calle principal del casco antiguo de Bucárez. Y, históricamente, era conocida como la Posada de los Mercaderos. Conserva su forma original. Otra posada, todas están en un área muy pequeña, todas estas del centro de Bucárez. O sea, y esto nos habla mucho del carácter comercial que tuvo la capital de Rumania en los siglos XVII y XVIII. Esta posada se llama Hanul Gaprovet, y ha tenido la suerte, aunque estaba en muy mal estado hace unos años. Gracias a un concurso de arquitectura que se ha organizado, se transformó por el Ayuntamiento en Centro Cultural. Ahora alberga, por ejemplo, una exposición de Dalí, que está muy interesante. Es un gusto ver cómo se ha podido salvar este edificio. Dicen los historiadores que la denominación Gaprovet, que utilizamos, Gaprovet es una ciudad de Bulgaria. Lipskain viene de Leipzig, que está en Alemania. Pues esto son calles en un recinto muy pequeño y todas tienen el nombre de varias ciudades europeas. O sea, esto habla de por sí de las influencias y de la mezcla de poblaciones galieneses. Dicen los historiadores que no era el auténtico Han Gaprovet, sino que se llamaba Hanul Haji Tudoraki. Han Gaprovet ha empezado ayer en el directo su charla hablando de varios deportistas romanos que supuestamente conocéis todos. Entre ellos el futbolista Jorge Haji. ¿Qué es Haji? Pues Haji es una palabra que viene de Agia, de santo. Agia Sofía, por ejemplo. Hagia Sofía. Y había una expresión, tanto para los cristianos como para los musulmanos, que iban en el Hajal, que iban a santificarse, que iban los cristianos, a Constantinopla, a ver Santa Sofía y tal, los musulmanes a la Meca. Quien volvía de la Meca, o de la Santa Sofía, era un Hajj. Entonces, Hajji Tudoraki, tiene que haber hecho en su día un viaje de estos. Y construyó el Han, que ahora es el centro cultural. Y el que todavía está en ruinas, que está... pero es un Han importante, de un tamaño que destaca en el tejido de la ciudad. Se llama Hanu Solakolu. Es de la familia Solakolu. Y tiene, por suerte, un proyecto del ayuntamiento. Se espera renovarle. La familia que es propietaria en este momento también se une a esta iniciativa y desea invertir en la restauración de este edificio. Lo que está muy bien, porque como sabéis, muchos edificios de patrimonio se pierden por falta de dinero, por falta de interés, por varias razones. Pues este es uno de los Han de Bucárez que esperamos que se pueda salvar. Ahora, desde la ciudad al campo. Como os dije, somos una civilización rural. Y aunque hayamos aceptado las influencias occidentales, aunque hayamos construido ciudades, aunque tengamos influencia bizantina, yo creo que en nuestra ADN somos una, todavía somos una civilización rural. Y tú lo ves, incluso hablando con el romano de clase media de ahora, bueno, el primer dinero que consigue ahorrar es para comprarse un apartamento, un coche, no sé qué. La tercera prioridad en su lista es tener una casa en el campo. Que sea como sea, que se ponga ahí sus cebollas, sus tomates, lo que sea, no importa si son más caros que lo que compras del mercado, es una cosa, como decía, que tenemos en el ADN y que será difícil de quitar. Y por eso, tanto desarrollo de las tipologías de campo. Lo que veis en esta imagen son mansiones. Las mansiones romanas se llaman Conak. y en el mapa de abajo he hecho unos puntos enseñando más o menos los lugares de Malakia donde están alojadas, donde están albergadas estas mansiones, de las cuales la más antigua es la de Udrich Tenasturel que habéis visto en la presentación de ayer también. Otras están en la región de Yalomita, por el sur, otras en el Archesmas, por el norte, Prahova. Y es una variedad de estilos y es, digamos, un camino, un recorrido, una evolución de vocabulario arquitectónico que he presentado aquí. Si la mansión de Udrich Tenasturel, Conakul Udrich Tenasturel, se considera el monumento más antiguo hecho completamente en piedra de Valakia y proviene de los inicios del siglo XVII, tenemos esta forma estilística que es de arquitectura de la época de Brâncoveanu, que presentaré más adelante en detalle. Y, yendo hacia el siglo XIX, encontramos tendencias eclecticas, tendencias de bozar, tendencias, algunos tienen tendencias también vernáculas rurales, o sea, estas mansiones, aunque estén muy cerca las unas a las otras, muestran una variedad de vocabulario arquitectónico y una variedad estilística. Lo mismo en Moldavia. Moldavia, como sabéis desde ayer, es la región del este de Rumanía. En este mapa, como es un mapa histórico, incluye lo que es hoy la República de Moldavia y ciertos otros territorios, el norte de Buccovina y una zona aquí en el Delta del Danubio, que hoy no tenemos. Ya se puede notar cómo cambia el estilo arquitectónico en la zona de Moldavia hacia un clasicismo, hacia un tipo de clasicismo que, creo yo, yo no he viajado a Rusia, pero creo que ha estado adoptado por el norte, por Rusia también, por la zona de San Petersburgo, o sea, tiene cierta influencia. Como toda Moldavia, Moldavia también tiene cierta influencia de cultura rusa. Y esto es muy interesante y esto lo hace diferente de lo que hemos visto antes de las zonas del Wallachia. aquí están presentados los mismos de forma cronológica, empezando con con el Conach de Cepernica de Iash, construido por la familia de un famoso historiador, quizás el más famoso historiador de Moldavia que se llama Grigore Ureque. ha sido su propiedad, Grigore Ureque nos ha dejado unas crónicas fantásticas sobre Esteban el Grande, Esteban Chelmare, nuestro SIS Campeador, Esteban Chelmare, el que paró a Mohamed el Conquistador, o sea que no es poca cosa, que construyó muchas de las iglesias pintadas que habéis visto hoy. aquí también se ven varios elementos, varios estilos, se ve quizás más opulencia, también se ve como subiendo hacia el siglo XIX, avanzando, se llega a este estilo clásico del cual estuve hablando, y después hasta el siglo XX incluso hacía un estilo, digamos alemanizado, un estilo más del balneario, del norte de Oroca y tal, también se puede notar que estas familias, pues eran familias bastante ricas, que tenían su dinero, su fortuna, y que les gustaba vivir en la naturaleza de la mejor forma posible. La situación de Transilvania, o sea la misma tipología arqueológica, pero en Transilvania, vemos aquí el mapa, vemos como están por una región bastante reducida de Transilvania, alrededor de la ciudad de Cluj, Cluj es la capital de Transilvania, y podemos ver, podemos reconocer elementos más cercanos al lenguaje alemán, al lenguaje norte-europeo, esto sobre todo en las imágenes en blanco y negro, que vemos aquí a la derecha o en esta, si os fijáis en los nombres de las familias, no he leído uno por uno para contaros sobre cada edificio en sí, pero si os fijáis ya no son nombres romanos, son nombres de origen húngaro, son nombres quizás de origen alemán, alguno, hasta el último, que es el más reciente también, que tiene el nombre de un escritor rumano, Conáculo Octavian Gogh. ¿Por qué quiero destacar esta información? Porque Octavian Gogh, que es un poeta, fue un poeta rumano del 19, un nacionalista muy, que quería mucho a la unidad de la humanidad, lo recibió de la ayuda de un noble húngaro, esta mansión. Y esto nos dice mucho, esto nos prueba muchas cosas, esto nos prueba que estas poblaciones, rumana, húngara, alemana, que estuvieron viviendo en Transilvania, encontraron la manera de entenderse, de quererse, de respetarse. Y esto pudo hacer que Transilvania evolucione y con el tiempo dio una multiculturalidad muy rica de la región. Ahora, después de este contexto de tipologías arquitectónicas que he intentado resumir, viene el verdadero y documentado renacimiento humano, que viene con la figura de este príncipe, se llama Constantín Bruncogano. Constantín Bruncogano fue un hombre muy educado, también llegó a ser muy rico, tenía muchas propiedades, tenía muchas fortunas, de hecho, para llegar a ser príncipe de la humanidad tenías que ser rico, porque este privilegio de ser príncipe se pagaba en oro a la corta otomana, entonces sin este oro no lo conseguías. Y fue capaz, Constantín Bruncogano, de producir un verdadero renacimiento cultural en el país, y un estilo de arquitectura que duró siglos y que después dio lo que veis en la exposición de abajo, el estilo neo-rumano. Pero esto lo iremos explicando. Desde el punto de vista histórico, Constantín Bruncogano es una figura trágica. Tenía muchos hijos, tenía cuatro hijos varones, estaban todos felices, tenía la diplomacia y la sabiduría de no entrar en vieras con nadie, de llevarse bien con los turcos, esto gracias a su oro también. Pero ha estado traicionado, ha sido traicionado porque, claro, era amigo de los turcos, pero también tenía sus relaciones con los países cristianos, y esta información cayó en manos de los turcos, que le consideraron traidor. Y que, para decir la verdad, esperaban el pretexto para cargárselo porque no gustaba, porque era demasiado rico, era demasiado independiente. Él estaba perfectamente consciente que se llamaba Constantín como el último emperador del Imperio Bizantino y que tenía un sueño escondido de hacer renacer de alguna forma, como se pueda, el Imperio Bizantino. Y llegó a matarse, junto con sus cuatro hijos, fue matado, fue decapitado por los turcos, desgraciadamente. Por eso digo que su historia es trágica, pero dejó todo este patrimonio fantástico que consiste en palacios, ya vemos como el Conak ha evolucionado en este tipo de palacio, que tiene una forma, una forma de acercarse al paisaje, a la naturaleza, muy específica. Vemos la fachada hacia el lago, la fachada de entrada, vemos en conjunto, esta zona de aquí es la cocina del palacio, Imágenes de época, del palacio de Mogoshuaia, donde supongo que los profesores que han ido a Urbanía han ido y han visto, han sentido un poco el ambiente. Y para que veáis que creó una tipología, aquí tengo el ejemplo de otro palacio, que es el de Podloj, construido antes del de Mogoshuaia, pero como veis respeta los mismos principios, tanto de relación con el paisaje, como arquitectónicos, como de vocabulario y demás. Sí, intentaré ser más breve, pero también son ejemplos importantes que hay que entender y hay que mostrar porque han sido referencias para lo que ha pasado después. Tanto como el monasterio de Hurei, un monasterio que aparte de ser religioso, de albergar la oración y los demás, alberga también la función defensiva, como en el caso de las culas, por eso veis esos muros tan gruesos, alberga también la función de hospital, se construyen hospitales, se construyen escuelas, recintos como este, talleres y demás. Entonces el monasterio llega a ser una función muy compleja. Y quizás la parte más bonita del edificio sea este porche, que tiene varios tipos de decoración muy bonita, muy específicas. Aquí he puesto algunas denominaciones específicas de un recinto monajal ortodoxo, porque es interesante entenderlo. La cocina era algo así, esas torres que veis y que habéis visto en la imagen anterior, eran para desabomar, para que se vaya el humo. La zona de comer, el comedor, se llama trapeza, con una palabra que es griega de origen. El recinto fortificado, la vivienda más importante del monasterio pertenecía al obispo, se llamaba Arjondarí. Los monjes habitaban estas habitaciones alrededor y había también una iglesia pequeña para el invierno, para no tener que salir del recinto fuera. Aquí vemos otras iglesias de las que construyó Constantín Bruncomano, de las cuales la más importante está en el mismo centro de Bucarest, se llama Iglesia Santo Jorge, San Jorge, considerada kilómetro cero de la ciudad. Y 300 años después, he querido enfocar esta imagen y por qué está kilómetro cero de la ciudad, que es la imagen de la vuelta a su país del rey Miguel I en 1992, un rey que ha sido exiliado después de la Segunda Guerra Mundial. Y como os contaba ayer a los que estaban en la exposición, el rey que tuvo la feliz idea de acabar la Segunda Guerra Mundial de parte de los aliados, de parte de Francia, Anglia y la Unión Soviética. O sea, una figura muy querida por el pueblo. Aquí está en esta foto, está en el porche de esta iglesia. y se ven otros conjuntos monajales, otras iglesias construidas por Constantín Brincobano. Voy a ir más rápida. Y lo que es interesante es que después de su muerte, su arquitectura no paró, al contrario, floreció. Primero con su señora, con su esposa, que siguió construyendo iglesias y ser una benefactora. Aquí están dos monasterios construidos o reparados o arreglados por ella. Este le tenemos un cariño específico porque está al lado de la Escuela de Arquitectura de Bucarest. Está al lado de nuestra escuela. y se llama Santo Nicolai de Tros y San Nicolás, hecho en un día. Y también sus hijas, como dije, los varones fueron decapitados, pero las hijas siguieron la tradición de su padre y empezaron a construir también iglesias de gran hermosura, como esta, la iglesia Cretulescu, o está construida por su hija Balasha, que ya recibe un toque, digamos, ecléctico a francesado y a griscomo ha cambiado el vocabulario arquitectónico. Y otras obras que no son de su familia, pero que ya están en el estilo brincovenes, en el estilo impuesto por Pasantín Brincovenu, la pequeña iglesia de Stavropoleos, que es una joya y que conocemos también gracias a nuestro arquitecto John Minku, que la ha restaurado y ha construido un patio alrededor, o el monasterio de Bucarest, que tuvo un destino trágico porque fue derrumbado en los años 80 por el régimen que se consideraba ateo. que empezó, digamos, a destrozar iglesias. Podemos destacar unos elementos del estilo brincovene relacionados con una ubicación específica en el territorio, como los palacios que habéis visto antes, una cierta relación con el agua, con la entrada por porciones del patio y tal, volumetría de las residencias, la idea de albergar la vivienda en un piano nobile, en una planta nobile. Este vocabulario de porches, de arcos, de techos, que tienen unas proporciones muy específicas y en las cuales después se inspiró el estilo neuromano, representación narrativa en pintura, o sea, la pintura tiene el papel de informar, de reemplazar un texto escrito, de contar cosas, y una rica escultura decorativa, generalmente con motivos vegetales y geométricos, que es también de factura bizantina. Y voy a cerrar esta presentación con un poco de urbanismo para que veáis un poco cómo se ha formado la ciudad de Bucarest y que nos sirva, digamos, de base para lo que vamos a ver mañana. Lo que se ve en esta foto son los principales caminos comerciales europeos. Veis cómo este va de Constantinopla, de Estambul, que ya no era cristiano, pero seguía haciendo comercio, seguía haciendo una metrópolis muy potente. Bucarest está aquí, o sea, relaciona este camino, Estambul, Venecia, Italia, Austria, Alemania, otros caminos van por el norte, a Tresda, a Leipzig, otros van hacia Transilvania, o sea, en toda esta red, Bucarest es prácticamente un nudo. Esto nos explica todos estos edificios comerciales que hemos visto todos estos Hanuk, ¿no? Y el carácter de la ciudad, de cómo se formó. Y si esto es a escala, digamos, del sureste de Europa, aquí lo vemos a escalas más pequeñas. Escalas de Wallachia y de estos caminos, al final surgieron los ejes principales de la ciudad, que son tres. Eje norte-sur, que se convirtió en la calle principal de la ciudad, se llama Cala Victoria. Eje, digamos, este-oeste, más que este-oeste, sería noreste-sur-oeste. Y el eje que se llamaba el eje de la ciudad de fuera, por todo el tírculo y tinafar, que iba hacia el este, hacia Moldavia, en serio. Os dije que la cultura bizantina tenía influencia no solamente del lado espiritual, sino también del lado urbanístico. La ciudad tradicional de Wallachia, pero de Moldavia también, estaba formada alrededor de unos módulos, de unos núcleos, que eran, en realidad, parroquias de unas iglesias. O sea, cada iglesia tenía su parroquia, tenía su barrio. Y la ciudad era juntar varios barrios de estos. Este modelo viene del antiguo Constantinopla. Y se guardó, por supuesto, en el Estambul de hoy, que se desarrolló a base de Constantinopla. Estas parroquias tenían una denominación típica oriental, que era Mahala, que ahora tiene un término argótico. Ahora, si te dicen que es una Mahala, no es algo muy, digamos, no es como decirte algo bueno. Pero en estos tiempos, Mahala no era otra cosa que un barrio, que es el barrio de una iglesia, de una parroquia. Y aquí vemos, en esta imagen, podéis ver cómo esta calle principal de la ciudad, alrededor del cual se formó Bucarest, evolucionó en sus épocas, desde el siglo XVIII, XIX, XX, hasta la modernidad, que prácticamente va a ser la charla que iremos dando en los próximos días. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elena Colina Tuchoyo. A continuación, escucharemos la disertación del doctor José Gerardo Guizar Bermúdez, que realmente no necesitaría presentación, porque es uno de los compañeros más queridos de esta facultad y profesor casi de todo el mundo de esta altura del partido. Sin embargo, este doctor nos hace llegar una breve exempla que me permito leer. José Gerardo Guizar Bermúdez, nació en la Ciudad de México, es arquitecto, maestro en tecnología, doctor en arquitectura en temas del siglo XIX y profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de donde es egresado también, ha elaborado unos catálogos de inmuebles de valor patrimonial de Tamaulipas, Zacatecas y Estado de México, además de haber realizado obra en diversos centros históricos. Además, es bueno señalar que es un viajero incansable y que de su mano muchísimos miembros de nuestra comunidad han podido conocer el mundo literalmente. Con ustedes, mi querido amigo, el doctor Gerardo Guizar. Pues muchísimas gracias por la presentación. Bueno, hay un gran problema, mi renato, mi 1535-1821, más unos añitos ahí de conquista, el 19, el 21, ¿verdad? Entonces, es una verdadera dificultad en los 20 minutos que me quedan hacer un resumen y traigo una presentación de cerca de 180 imágenes porque fue lo menos y lo más importante para ver. Entonces, vamos a ir desarrollando, vamos a ir charlando porque finalmente este encuentro tiene esa parte. Sin embargo, pues vamos a hacer una cuestión personal y traigo hasta la bandera de este hermoso país, Rumania, que para mí tiene mucho significado. Pero antes que nada, yo quiero, pues, agradecer la invitación del señor director, pues de todas las personas que han organizado este encuentro que la verdad no me lo esperaba, a la doctora Elena Codina Luscheu, con su magnífica presentación, que me ha revivido pues algunas experiencias allá en Rumania, desde luego a la doctora Beatriz Joger y también a la arquitecta Ileana Alexe, que por ahí, ¿verdad? Ya la veo por ahí en ese rinconcito. A un ladito también, pues, agradecerle el que haya venido y el esfuerzo de estar por aquí en nuestro país. Para empezar, ¿verdad? Mi conexión con Rumania, porque no me puedo aguantar las ganas de hablar de estos temas. Yo, aquí Giza, ¿verdad? Piense en mí, once años de edad, un poquito de primaria, había correo, muchos de los que están aquí pues no sabían ni siquiera qué es eso, en un papel, se doblaba hasta aquí en un llamado sobre y se le ponía una estampilla que sabía delicioso y se pegaba y entonces ya mandabas una carta y te tardaba en llegar. Te tardaba en llegar hasta un mes, ¿verdad? Dependiendo. Y, pues, había un gran interés por la colección de servicios postales. Y, bueno, pues, es mi colección de niños. Disculpen que están todos ya aventados. Por ahí están los reyes que han hablado, que hablaré un poquito también a alguno de ellos. Ahí veo yo a Carlos II y veo a Miguel. Miguel, por cierto, que gobernó, pues, por así decirlo, dos veces porque fue niño y luego el papá se arrepiente y regresa y le pide... Bueno, no le pide, le quita el trono. Pero, finalmente, pues, lo que ya ha dicho la doctora, pues, sí se problemó. Allí el pecado de Carlos fue haber simpatizado primero con los nazis y luego pensó simpatizar con los rusos, pero los rusos que se murieran de risa, ¿verdad? Ya veían a Rumania como un granero. ¿Por qué? Porque Rumania es riquísima en granos y, además, en petróleo, ¿eh? Cuidado. No sé si ya se mencionó, pero Rumania es uno de los países muy importantes en la región para producir petróleo. Bueno, pues, entonces, a mí, Rumania siempre me gustó. Y más, cuando empezaron, pues, algunas estampillas como estas, ¿verdad? Ahí vemos Coronet, que fui a visitarlo. Veo ahí el convento de Moldovita, que lo fui a visitar y cuando los conocí dije, oye, esto parece México, ¿no? Por eso le doy muy importancia a este primer parque. También vemos aquí algunas de estas imágenes que yo tomé en el museo de Honoró Rubi, allí en Boronet, con esta forma del ábside curva que también me puede recordar algunos edificios del 16 Monacales en esta presencia del presbiterio, pero aquí hay que también decirlo porque muchos de ustedes no lo saben, es la oración, es decir, la misa que se hace en el presbiterio, en el altar, en el mundo romano, está a la vista, pero en el mundo ortodoxo está cerrado con el iconostacio, que es una pared llena de imágenes de santos, San Jorge, San Pedro, San Pablo, muchos coinciden. Es más, yo estaba en la duda, estaba también en el celular viendo si San Esteban es también santo de la Iglesia Católica Romana porque finalmente defendió, estoy totalmente seguro que lo es, obviamente San Esteban en el siglo I, pero San Esteban es un rey muy venerado porque es el padre de la patria. y aquí, principalmente en este tipo de edificios que quiero hacer notar, esta otra imagen, vemos con los pisos finales y los diablos y los decapitados, todo esto, pues no es otra cosa más que un catecismo ilustrado, es decir, la doctrina hecha en dibujo, como ahora todo el mundo en el celular, que no podemos dejar de verlo, tengo un sobrino que le pregunto, ¿cómo estás? ¿cómo manejiste? ¿Bien tío? ¿Y tu celular también? Sí, gracias tío. Es más importante preguntar, primero por el celular que por sus papás, porque se puede morir si el celular llega a tener ahí alguna falta. Y yo a veces me pregunto, con todo esto, con toda esta enseñanza cristiana en un bloque que vemos ahora a nivel, pues, de las problemáticas actuales, el gran sector del mundo árabe, que yo respeto y admiro, sin embargo, con muchísimas cuestiones que a veces no me parecen del todo correctas, sobre todo la misoginia, que siempre lo he denunciado, a ver si no me cortan la cabeza por ahí al salir, me va a decir, ah, ustedes, terrible, terrible. Por otro lado, es el mundo cristiano, sea católico, romano, sea ortodoxo, sea anglicano, pero finalmente cristiano, y el mundo del oriente, que es lo que a ustedes, los más jóvenes de esta audiencia, les va a tocar ver, esa gran pugna, nuevamente de dominio, como pasó, como ya lo dijo en Lepanto, el maestro Trápaga, al momento de presentar, diciendo ese gran momento, y esa Rumania defensora de las paredes de Europa con Bulgaria, Bulgaria también ortodoxa, pero a lo griego, y Rumania también ortodoxa, a lo cristiano. Aquí hay un acercamiento, todas estas construcciones que ya vimos, que son religiosas defensivas, o casas de campo defensivas, ¿por qué? Porque todo el tiempo había esa lucha. Esta es la conquista de Constantinopla. Además, y esto es la conquista de Constantinopla, que está puesto, pero es terrible esa conquista de Constantinopla. Es el punto de partida, y ahí coincido con que el Renacimiento, en realidad, su punto de partida fue, cuando emigran todos estos sabios de Constantinopla a la otra Roma, y pues, nace ese interés por la cultura del mundo romano, del mundo griego. Esto es impresionante al interior. El patocrato, también católico romano, también católico, bueno, también ortodoxo griego. Este juego, por favor, guarden en su memoria, porque vamos a enseñar algo bastante interesante, otro de mis íntimos favoritos. Cuando hice la selección, pues me fui por lo que más me gusta, y van a ver más tarde. Por favor, aquí lo guardamos en la mente, esta imagen. Ya se habló de Rumania, yo por qué puse esto, bueno, una ruta turística, un poco de lo que citamos en nuestro momento, pero también Rumania es un país muy parecido a México, en la cuestión de cómo, buscando una identidad, cómo ha cambiado nuestra territorialidad, y cómo hemos sido agraviados, como en la parte de la tierra, y en eso también tenemos un rasgo común y muy importante. En este orden de ideas, otro de los templos que a mí me pareció muy importante conocer, pues fue el cometo moldovita de la nocesión, en Petrurades, con esas techumbres amaderadas, y también tuve el privilegio de conocer esas iglesias de madera, que por cierto también están en Estonia, en Lituania, etc., y también las hemos visto, y esa arquitectura de madera, pues es extraordinariamente importante, principalmente por el hecho de que la arquitectura ya no es solamente una arquitectura, es también una ciencia, es también cómo cortar la madera, cómo la selecciono, cómo la cuido, no me quedo solamente con la obra arquitectónica. Otra de sus, bueno, todos estos edificios, vuelvo a decir, son catecismos al aire, y vemos allí la toma de Constantinopla, que ya se señala hace un momentito, y pues todos los diversos puntos de cómo llegar al cielo, este concepto de llegar al cielo, que yo le encuentro pues la proximidad al propio Egipto, Egipto no ama la muerte como a veces pensamos, Egipto lo que ama es la vida, y quiere seguir viviendo después de, y el gran pueblo de Israel, que está cautivo con ellos, pues Akenatón, bueno, ya me voy a salir de otros temas, pero Akenatón Moisés puede ser, no se sabe por qué ha sido Akenatón Moisés, luego lo ven allí en sus celulares. La parte que ya comentamos, miren, Hungría, Rumania, pobre Bulgaria, pobre, bueno, y pobre Rumania, siempre pisoteado, siempre robado, y luego la presencia en sus ricos territorios, pues de comunidades sajonas, que marcan una territorialidad al interior bastante interesante. y bueno, los reinos, bueno, el Imperio de Ustamucaro, que también tocó en la parte norte, y aquí esa visión, ahí vemos nuevamente a Rumania, lo vemos allí en este naranjita, ¿es así? Es naranjita así, a lo mejor yo ya mi cromática la tengo cambiada. y, nuevamente, hablo de mí, el rey Carlos II, el rey Carlos II, bueno, ¿por qué? este rey Carlos II, un bombiván, es decir, un hombre, un playboy, él vivió en este castillo fabuloso, hecho por su, por su papá, el famoso castillo de Pérez, que no se lo pueden perder, es un ejercicio de, es una suma de la arquitectura, no solamente rumana, sino de historia de la arquitectura, con una colección de armas, retratos, también un busto ahí de San Esteban, con una corona que parece luz con picos, y esta casa va a influir mucho en el territorio rumano, por ejemplo, aquí esto en Brasov, en la famosa Villa Bram, miren, Rumania, se parece un poco, y ahora vean, México, Ciudad de México, esa es la reforma, diga usted, ¿quién fue primero? obviamente es el eclecticismo, el siglo XIX, aquí está la doctora Berta Tello Peón, que experta en estos temas, es la famosa casa de los Cusi, en la Ciudad de México, ¿habrán ido a Rumania? quién sabe, ahí está, y finalmente, ¿qué pasa con Carol II? Carol II, bueno, como cualquier cosa nueva, está criticada por algunos a su manera, pero que también es un ejercicio de devolver, de nuevo a este tamaño de la iglesia ortodoxa grande, de la iglesia ortodoxa, que contiene también las funciones que estabas mencionando, la de hospital, la de escuelas, la de benefactores, ahora mismo se está construyendo la nueva catedral, la catedral patriarcal de Lugares, ahora mismo que, alrededor, tiene un conjunto de funciones, a lo antiguo, a la manera, original, digamos, se está recuperando, se está intentando recuperar, en forma moderna, esta tradición guisantina. Si quisiera agregar una idea importante, creo que vale la pena puntualizar, los reyes de Rumanía, no son rumanos en la primera generación, eran del norte, eran de origen alemán, de la familia Hohenzoller, Sigmarigen, familias que hoy siguen siendo riquísimas, digamos, son los reyes, son familias muy, muy ricas, y por eso llegaron a gobernar Rumanía, porque no iban a ir a hacer corrupción, sino, al revés, gastaron su dinero, en construir, el palacio, no iban a ver qué, sino, llevaban, ideas de modernidad, como lo que, ya dijo la doctora. Si, esto lo, lo contaremos más adelante, mañana, porque, es, la familia Hohenzoller, puso la base de la humanidad, efectivamente, y se optó, conscientemente, por un rey extranjero, como garantía, de la unidad, del país, y que, de que no haya más ciudadanas internas, y, y más cosas. Fue, fue una específica razón, por la cual, trajeron, un rey extranjero, un rey extranjero. extiende, a nuestros queridos, invitados. que, un rey extranjero, de que, de que, de que, de que. por la impartición de la conferencia de arquitecturas romanas desde la influencia bizantina hasta el siglo XIX en el marco del encuentro binacional dos milenios de arquitectura de la turmanía en México llevado a cabo del 12 al 15 de agosto de 2024 en el caso del doctor Gerardo Guizar es por la impartición de la conferencia arquitectura del periodo de Reinal y bueno, con todo lo que nos contó además le deberíamos de agregar aquí el calicito bueno, y se firman la firma del doctor arquitecto Juan Ignacio Cotorrizúnez, director de esta facultad una servidora, secretaria académica y el doctor en arquitectura Pablo Francisco Gómez Porter coordinador del área de teoría, historia e investigación formida a saldar el escrito en agosto de 2024 ya nosotros todos son mexicanas la bandera hasta se parece un poco, ¿no? ya son mexicanas gracias tenemos todavía mañana en este mismo horario mañana de 11 a 1 estarán platicando de Arnubo eso está muy bueno siglo XIX yo llamo a mi salón entero empezamos 11 y media nos organizamos y ahí, pasado mañana siglo XX entonces, pues les esperamos yo no debería decir esto porque si tienen clases pues maten la clase y vénganse a la clase secuestrense al maestro o platíquenos ahorita con quien tienen clase mañana y a ver a ver qué podemos qué podemos hacer bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y seguimos aplausos gracias 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 la alegría o en Cuernavaca un convento que luego se convierte en la catedral, las capillas abiertas, las capillas posas. Y voy a presentarles algunos de mis ejemplos favoritos, el convento del Divino Salvador en Marinalco, que por cierto estuve con el maestro Trápagán, fuimos allá a grabar. Con el maestro, aquí está, otro grande de los grandes. Entonces, los modelos de donde salen estas portadas, principalmente en el primer cuerpo, probablemente de este tipo de láminas que llegaban sueltas, que vinieran de los brazos de los evangelizadores y que eran a su vez constructores. El espacio conventual, vemos ahí el templo, vemos el atrio en verde, el conjunto, la planta alta, y la pintura. Parecen otra vez los monasterios rumanos, aquí más geométrico, esas fotos las aquí, es más, creo que el maestro Mauricio Trápagán anda por ahí, no es broma, ¿eh? ¿Sí? ¿Fue de esa vez? Y todo este tipo de cuestiones, es decir, toda la arquitectura, con la pintura, las imágenes de plantas, repito Morfo, que están en conexión con los agricultores. Entonces, soy breve en esto, otra de mis favoritas, Actopan, en Hidalgo, nuevamente una torre que nunca funcionó como para una guerra, pero estaba preparada para, invasión, sobrevados, etcétera, pero nunca hubo ninguna batalla. Esta maqueta del arquitecto Acevedo, y también algo que siempre hay que desmitificar, porque España incorpora, ahí vemos a un par de indios ya ordenados de sacerdotes, ya parte del conjunto. Ahí hay una asimilación cultural muy profunda. Y si me voy a la capilla, a la famosa capilla abierta, nuevamente el infierno, pero ni con estas imágenes nos portamos bien. No, no, no. ¿Más divertido? Pues sí, es más divertido, sí, ¿verdad? Mauricio, es verdad, puede ser, puede ser, pero lo que está pasando en el mundo, tantas guerras, tanta muerte, fabricantes de armas, muchas veces se pone el dedo en la venta de las drogas, yo creo que por ahí no va el problema, el problema va en la venta de las armas, que es el trampolín, ¿verdad?, de todo este tremendo mundo. Esto podríamos quitarlo, y me lo llevo en un viaje, y lo pongo en una capilla rumana, y perfectamente bien en Bonaría. Esto es otro rasgo común. Ahí el juicio final, son escenas muy parecidas. Otro de mis favoritos, Santa María Magdalena de Cuitzeo, también restaurada, el que hace la restauración, pues es profesor del posgrado, algunas críticas, se entrepasa, ¿verdad?, pero la verdad es un muy buen proyecto de intervención, el maestro Salomón. Otro de los elementos de estos conventos son los pórticos, donde hay un espacio para poder pernoctar, es una especie de hospedería, pero con reserva, la vida monacal no puede interrumpirse, y aquí, pues en ese portal, el juicio final, que también lo puedo copiar, y me lo llevo, ¿a dónde me lo podría llevar, doctora? A Boronet, ¿verdad?, en la parte que falta, ahí lo pongo, y una aportación de México, ¿verdad?, y ahí quedaría sin ninguna duda. ¿Por qué el humano llega a lo mismo? Porque el humano le tiene miedo a lo negro, le tiene miedo a la oscuridad, le gusta lo dulce, le gusta el pan, bueno, ahora alguien que por simpatía dice, no, yo a mí no me gusta, vomito cuando lo como, bueno, espero que no le haga daño. El mundo prehispánico, incluyente, Oaxaca, por ejemplo, jamás hubo una guerra de conquista, si no llegan los españoles, con los propios tlaxcartecas, que eran sus asociados, y, pues, los grupos de poder, como la cacica allá en Tepozcolula, dice, pues, me cambio el nombre, me lo cambio, y sigue todo funcionando igual, es más, los reyes españoles dicen, que sigan con sus leyes, no se metan en líos. Y si nos vamos en la Alta Mixteca, llegamos a este edificio de gobierno, que dice en su puerta, República de Indios, el Arco Conopial, donde se respeta el orden, allí en Oaxaca, en Oaxaca, pues, como una nueva forma. Y ahora nos quejamos de que Oaxaca tiene usos y costumbres, algunas muy exageradas, como la de la tirada, aún sin vergüenza, pero, pues, estos son rezados del siglo XVI. Ahí está, ese mundo, ¿verdad?, indígena, que también hay que reivindicar y sentir orgullo, mucho orgullo por ese mundo indígena, y también mucho orgullo por ese mundo español y no contraponerlo. Esa es una herencia del priismo del siglo XX, que se buscó, pues, echarle la culpa a alguien, más cercano a la España. Y voy a terminar con esto, una de mis favoritas, también Oaxaca. Los dominicos deciden construir un convento para la reflexión, para meditar. San Jerónimo, Traco, Chahuaya. Y le ponen Jerónimo, porque precisamente Jerónimo es el santo de la reflexión. Jerónimo se aísla y escribe. Es un santo, considerado doctor de la iglesia, porque escribe sobre el dogma. Aquí lo importante es el edificio. Parece bizantino. Verán la decoración en los íntrados y en los éxtrados, la bóveda de cañón corrida. ¿Se acuerdan que les pedí que guardaran de borrón a esa imagen? Pues parece, ¿no? Si nos la lleváramos piedra por piedra a una traslocación y la ponéramos en algún lugar de una montaña en Rumania, hoy no lo habíamos visto, ¿no? Podría perfectamente quedar. ¿Lo conoce? Levanten la mano a quien ha estado allí. Bien, bueno. Hay que ir, hay que ir. Verán la bóveda. Sobre las pechinas, aterrizada. Esta imagen también la quise poner, porque si yo muevo este altar, mejor dicho, el retablo, no el altar, y lo pongo al eje del arco, ya sería bizantino. ¿Por qué? Porque el altar sigue estando en su lugar, y ahí estaría el sitio sagrado del icono de Estasia, ¿no? Vean las bóvedas. Ahí, en vez del Espíritu Santo, pues sería un pantocrato, ya funciona. El escudo de los dominicos, de los dominicos. Veo a la doctora de Osiu, sorprendida, pero creo que le ha gustado. Símbolos parecidos. Símbolos muy parecidos. Es más, tenemos también los serafines que no se usan mucho, pero también los hay en el siglo XVI. es un modelo que no es el ortodoxo, el tener el famoso púlpito con la tornaboz, pero el diseño de los retablos pues es muy parecido aquí, pues el guadalupano, y, desde luego, la parte de la música. Si bien es cierto que el Concilio Vaticano II hizo accesible la fe al pueblo, a la gente, a nosotros, pero también es verdad que alejó a un grupo que le gustaba la música sacra, y si ustedes van a una iglesia ortodoxa, la música que se usa en las celebraciones es exquisita. El canto gregoriano, que también lo tenemos nosotros, pero que es extraordinario, un canto a la Virgen María es, bueno, te lleva al cielo, creas o no creas, te lleva. Y el órgano que ya no se usan, pues era un elemento de la espiritualidad, toda la misa era cantada, toda la misa era con los órganos, este órgano de Trabuchagua era restaurado por este hombre que ha invertido en ser alguien que se le recuerde como un millonario que dona Alfredo Harón, claro, le pasó un secuestro horrible cerca de la muerte y dijo, esto ya no me interesa ya el dinero, incluso yo estuve precisamente en una exposición filatérlica en Oaxaca y lo saludé y platicé como si fuera un profesor de la facultad no lleva ni varuras y él se ha dedicado a hacer obras de mantenimiento y de restauración. Termino con esto ya, pero yo voy a dejar esta presentación, se la van a llevar, pues de todos los grandes edificios construidos, esos siete mil edificios, hago un resumen, cinco catedrales extraordinarias que ni en España están y más otras, los 420 conventos del siglo XVI, los conventos de monjas que no son solamente una broma de chiste de monjas, no, 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 las monjas fue un espacio de cultura enorme en donde incluso saben que la comida mexicana es un patrimonio mundial de la humanidad, no toda, chiles en hogada, tacos, tamales, ¿me falta otro más? Doctor, no se sabe usted, doctor, el mole, los moles, pero son los 4, pero eso está gracias a las monjas, si no, no habría eso, bueno, San Juana, las grandes obras civiles, puentes, acueductos, eso ya lo verán ustedes allá, porque les dejé la presentación para que la puedan ver y la puedan usar y ojalá la distribuir y la presenten en mi voz, porque aquí la doctora pues puede, yo le pediría que esto lo exhibiera por allá, paso así brevemente, este mapito así me gusta, lo último ya, vean, es un mapa de Europa, nada más está girado, ya miren, la cabeza es España, ¿sí lo ven? Galia está a los hombros, Italia está al centro, ¿por qué? porque recuerden, la soberanía la daba el Papa para ser rey, no puede ser rey, así nomás, tiene que el Papa decirte yo, te doy el permiso, y vean, Inglaterra me aparece, Ángel ahí parece como una mosca, ¿ya vieron? Bulgaria, la rumana no aparece, ¿qué más se llama? Chizia, 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 el nombre anterior, sí, sí, claro, ahí está, ¿no? Entonces, son los pies que fortifican, además son los pies que qué, que pisan a los turcos, este mapa es un mapasa, no sé ni dónde lo encontré, no es mío, ah, claro, estas imágenes no son mías, muchas son mías, pero no todas son mías, muchas son de internet, y bueno, pues quedaron ahí, yo ya no sé ni dónde son, ahora les exigimos a los estudiantes y a las estudiantes que pongan citas de no sacarnos las cosas y bueno, los profesores no las sabemos, ay, qué vergüenza, nos despedimos con la Ciudad de México, mil gracias, gracias doctoras de haber venido a esta tierra de indios de señoría española. Muchas gracias querido señor Arturo, muy bien lindo que nos dejas el plano de Juan Gómez de Trasmonte, un cuarto de hora antes de la gran presentación, bueno, pues, ah, pero me pensé que ya era la hora de los, no, este, continuamos, por favor doctora, le invito a pasar a la mesa, se abre la sesión ronda de preguntas, comentarios, si alguien quiere intervenir, si alguien quiere preguntarle, algo a nuestros conferenciantes, pues es fascinante cómo se consolidan ambas naciones en un periodo familiar, en un sentido de tiempo, el renacimiento al barroco, no como ambas naciones que se consolidan, yo creo que ahí nos tomamos de la mano México, de Rumaña, de alguna mano. Hay páginas que se llevan a la presentación del barroco y ya las quedan. Creo que ahí hay una mano levantada de la maestra. Por favor, si la te pasa el micrófono. Es un comentario nada más. Yo creo que la segunda generación de muralistas mexicanos, que son los que estuvieron aquí en Ciudad Universitaria, habían leído muy bien a Mircea y Lea, porque sobre todo Chávez Morado en los murales del Escob, en el gran mural del Escob, presenta, y Juan Gorman igual, en Laxis Mundi de Mircea y Lea, era nada más un comentario a Marcia. No soy arquitecta. Pero si ya estás también por inmediato. Exacto. Por inmediato. Yo estaba segura que esta teoría de Mircea y Lea nos iba a juntar a todos, porque como él fue historiador de todas las religiones del mundo, prácticamente se conocía a todas, y lo fantástico es que demuestra elementos comunes en todos. aparte tiene una frase, a ver si me la sé traducir, si fueran varias religiones habría una sola, pero porque solo hay una religión, por eso tenemos tantas. A ver, es profundo, hay una religión y por eso hay tantas. ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No sean tímidos. Bueno, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones a ambos ponentes. ¿Cómo la arquitectura se les quita las comunidades formales parecidas, pero no necesariamente las mismas? ¿No? No les llama la atención a la gente. A ver, bueno, yo quiero comentar algo. Ah, qué bueno, bueno, déjame el pregunto y ahorita te la pasamos. Bueno, ahora yo tuve oportunidad de estar recientemente en Romagnon, precioso, y fuimos a una de estas casas fortaleza y algunos de los colegas estaban comentando que Le Corbusier dibujó mucho estas casas y que tuvieron un impacto en algunas de sus obras, ¿no? citaban concretamente la capilla de Notre-Dame de Gondcham, dijo alguno de ellos. Pero bueno, no sé si nos pudieras comentar un poco de eso para que vean sobre todo los jóvenes cómo los grandes arquitectos se nutren de todos estos viajes, ¿no? Y aunque después dijo Tabula Raza diremos París, pero ya se había visitado Europa y bueno, todos los Egipto y Atenas y ya había ido al este y no sé por ahí si nos puedes comentar algo. Yo lo que conozco del viaje de Le Corbusier es que en Rumanía se dejó un poco llevar, o sea, no tenemos muchos dibujos de Le Corbusier en Rumanía, sin embargo me parece que apuntó algo sobre la hermosura de los rumanos. Yo personalmente no conozco dibujos de Le Corbusier hechos en Rumanía. Probablemente haya dibujado las pulas, estas viviendas fortificadas desde el sur de Rumanía. Dibujó la Acrópolis de Grecia, por supuesto, después se fue hacia el Medio Oriente y tal. Pero por lo que conozco el Rumanía dejo un poco aparte de la Acrópolis. Me quedó un poco la duda en relación al segundo uso que tenían los monasterios, que si no me equivoco, además de ser pues lugares que se habitaban por los monjes, por ejemplo, que llaman los franciscanos, no me acuerdo muy bien, lo llegué a ver hace con unos años. En el caso de las catedrales, ¿tenían algunos o aparte de salvaguardar algunas reliquias y a los altos cargos por así decirlo de la religión como por ejemplo obispos? La residencia del obispo no estaba dentro de la catedral. En la mayoría de los casos está a un lado, en frente, no es la residencia en el mismo lugar. En el caso de la Ciudad de México, en la calle de Moneda, ya a buenos pasos de distancia estaría la residencia de Sumárraga. Incluso ese edificio no fue el que hizo Sumárraga en el primer momento, sino está ubicado en la calle de la República de Guatemala, también cercano. La catedral en sí es el resumen del pensamiento y es la competencia social. Recuerden que la Iglesia es un Estado dentro del Estado y más en los tiempos antiguos de México y en los tiempos antiguos de Rumanía. Es decir, el rey está protegido por Dios y las órdenes religiosas se acaso Rumanía, sea caso México, van a encargarse de mantener el orden y principalmente con la amenaza de la pérdida del cielo para que haya orden. Es decir, lo digo desde el punto de vista cultural, no espiritual y religiosa. Y entonces el Estado abraza esta circunstancia y se aprovecha de esa Iglesia que le sirve. Es decir, en el siglo XVI, XVII, más aún, pues los hospitales no eran del Estado, eran de la Iglesia, las escuelas no eran del Estado, eran de la Iglesia. Y lo mismo pasa en Rumanía. Cuando el Estado se moderniza, entonces ya no hay necesidad de ir a la Iglesia a la sanadora. Incluso, algo muy difícil y controvertido, el juicio, que también pasa en Rumanía, los juicios los hace la Iglesia y las sentencias las hace el Estado. Porque luego en las películas hay que los monjes que van a decir, no, 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 el juicio lo hace la Iglesia, pero la ejecución el Estado, porque el Estado finalmente debe tener el poder. Esa es una parte, amplía la respuesta a lo de la Catedral. La Catedral es poner en ejercicio y en prueba las mejores habilidades constructivas del lugar, tanto en Rumanía como en México, y competir con los vecinos y decir, yo valgo más. en el caso alemán, la Catedral de Colonia, quien se lo puede hacer en un templo que además lo acabaron, porque se acabó en el siglo XIX, de 150 metros de altura a las torres. Para que se dé idea, las de México vienen 70, ¿no? O sea, hay que estar mal para proyectar algo así, pero esa necesidad de tener el mejor espacio. Y en el caso romano, por lo que yo he visitado, cada una de las comunidades tenía su espacio religioso, que era una especie de mini estado religioso dentro de la ciudad, porque hay una muralla en la ciudad y en algunos casos un templo dentro de las murallas que a su vez también tendría una protección. Y en otros casos, como en Transilvania, con la presencia de los sajones, hacían iglesias y templos que tenían también hospedaje, que también tenían pues fábricas de pan, ¿verdad?, panaderías y unas murallas importantísimas y funcionaron militarmente. Todo esto con la caída de Rumania en manos del comunismo pues fue destruidísimo. Yo ya lo vi, no me lo cuentan. Algunos lugares la gente los protegió y todavía había un par de iglesias que tenían culto, pero eran tres los que iban al rito anglicano y otros al rito luterano. Bueno, me hablé pero contesté. la catedral humana ¿qué es? ¿qué es? ¿el concepto del catedral? No, si tiene otro uso, ¿cuál es el uso de la catedral? No, es el monasterio, yo he hablado de... ¿el monasterio? ¿en las catedrales humanas? No había un... ¿no? Sí, lo que se llama la catedral digamos administrativo, por ejemplo, para nosotros la catedral es la patriarquía, es la sede de la patriarquía, es la sede que administra la religión, donde van los mitropolitas, que ordena las parroquias, que ordena la forma religiosa, diría que en el concepto ortodoso no está la catedral en sí, no existe tanto esta competencia de la cual estamos hablando, si no existe más un sentido de la comunidad, un sentido de que la comunidad se sienta representada por la iglesia de algún lugar y que espere ahí la revelación divina, la experiencia divina a su manera y el modelo absoluto de catedral en la ortodoxia yo creo que es la sacra social de Constantinoccia que es es un modelo que se le han ido dando vueltas ha estado redescubierto en Rumanía con la modernidad porque nuestras iglesias eran más bien pequeñas la catedral se redescubrió con los reyes por ejemplo con los tres de Rumanía que enseñaste el padre de Carlos II que era Fernando que fue el que formó la Rumanía moderna la Rumanía grande con Fernando y su mujer la Reina María se redescubrió de cierta forma el concepto de catedral porque Fernando sí que construyó varias catedrales para expresar la Rumanía moderna la Rumanía del siglo XX la catedral en Alba Iulia por ejemplo que es una ciudad de Transilvania que es una ciudad que es símbolo de la unidad de Rumanía se construyó una catedral la catedral de la unidad de Rumanía y en Bucáez ahora se está construyendo una catedral moderna que yo creo que es la más grande del mundo ortodoxo de ahora bueno como cualquier cosa nueva está criticada por algunos a su manera pero que también es un ejercicio de devolver de nuevo a este tamaño de la iglesia ortodoxa grande de la iglesia ortodoxa que contiene también las funciones que estabas mencionando la de hospital la de escuelas de benefactores ahora mismo se está construyendo la nueva catedral la catedral patriarcal de Bucáez ahora mismo que alrededor tiene un conjunto de funciones a lo antiguo a la manera que ahora en final digamos se está recuperando se está intentando recuperar el forma moderno esta tradición que está en fin si quisiera agregar una idea importante creo que vale la pena puntualizar los reyes de Rumanía no son rumanos en la primera generación eran del norte eran de origen alemán de la familia Hohenzoller Sigmarigen familias que hoy siguen siendo riquísimas ya no son los reyes son familias muy muy ricas y por eso llegaron a gobernar Rumanía porque no iban a ir a hacer corrupción al revés gastaron su dinero en construir el palacio no iban a ver que sino llevaban ideas de modernidad como lo que ya dijo la doctora si esto lo contaremos más adelante mañana porque la familia de Rumanía puso la base de la ruman efectivamente y se optó conscientemente por un rey extranjero como garantía de la unidad del país y que no haya más guerras internas y más cosas fue una específica razón por la cual trajeron los reyes al mes muchísimas gracias muchas gracias por el diálogo y por la interesante charla tenemos todavía dos reconocimientos que darles a nuestros invitados ya se le acabó la primera no se hacía y me voy a permitir invitar a la maestra Isaura González Gotiner y a el doctor Pablo Gómez Porter a que me haga el favor de entregar los reconocimientos que la facultad extiende a nuestros queridos invitados bueno pues vamos a dar lectura al reconocimiento voy a leer uno los dos dicen bueno nada más cambia el tema de la conferencia Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Arquitectura otorga la presente constancia a la doctora Elena Codina por repartición de la conferencia de arquitecturas romanas desde la influencia bizantina hasta el siglo XIX en el marco del encuentro binacional dos milenios de arquitectura de la humanidad en México llevado a cabo del 12 al 15 de agosto de 2024 en el caso del doctor Gerardo Guizar es por la impartición de la conferencia arquitectura del periodo y reinal y bueno con todo lo que nos contó además le deberíamos de agregar aquí el calicito bueno y se firman la firma del doctor arquitecto Juan Ignacio Sergio Torrizuna director director de esta facultad una servidora secretaria académica y el doctor en arquitectura Pablo Francisco Gómez Porter coordinador del área de teoría historia e investigación por mil saldar el espíritu agosto de 2024 la bandera hasta se parece un poco son mexicanas gracias 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 gracias